Estamos claros que este Marruecos es el Rocky Balboa del Mundial, lo decía su entrenador. Somos un equipo que todos aman por talento y calidad. El dinero consigue superar la pasión. Esto no es milagro, es trabajo. Coincidimos esto de Marruecos antes de hablar de Portugal. Y un poco de error también. Porque esa salida del arquero... Ahora sí, eso quería mencionarles. Virtud del atacante marroquí. Sí, porque salta antes. Los dos, tanto vir... Es una combinación, porque llegan muy poco. ¿Qué posesión de balón tuvo Marruecos? Yo, Gina, pero es que ahí es claro. Menos del 30%. Ahí es claro. Pero sabes que hoy no es por lo poco que tiene el balón Marruecos, porque así fue ante España. Pero generó muy poco también, para ser el que marca. Pero ¿sabes cuál fue el punto hoy de quiebra, según las estadísticas? Para Portugal, fue que dejó de tener más proyección o remates al arco Portugal que en relación a los cuatro partidos anteriores. Ese fue el problema hoy de Portugal. Por el cierre... No es que deja de hacer Marruecos. Sí, porque Marruecos tenía... Por el cierre de Marruecos. Por el cierre de Marruecos. Ahora, yo lo que también considero que aquí estamos obviando algo bien importante. La actuación de Bono, nuevamente. Ah, claro. Lo de Bono, Arquerazo. Lo de Bono. El 50% de Marruecos esté en esta etapa del Mundial. A Bono le han anotado un gol. Y fue Canadá. Fue Canadá la única selección. Y España. Algunas imágenes de Jenny que le saca así. Y Bélgica. O sea, nadie pudo anotarle. Solo fue Canadá. Hay una sacada que... No sé si es a Joao Félix o a Bruno Fernández. A Bruno Fernández. Que Cristiano pivotea. Que Cristiano pivotea. Sí, es la de Bruno Fernández. No, es la de Bruno. Georgina. No, en serio se lo digo. Es un lince. Luego le hace otra sacada. Creo que al mismo Cristiano. Que Cristiano dispara. A los Cristianos. Es un lince. Saca el disparo de un solo. Y él se tira. O sea, la saca... No, la... No es que Portugal no tuvo destaque. Generó. La virtud defensiva de Marruecos. Sí. Que bueno, es parte de su línea, de su estilo de juego en esta Copa del Mundo. Por eso decía, es la Rocky Balboa del Mundial. Porque ¿cuáles eran las características de Rocky Balboa? A su buena defensa. Y cuando te remataba... Aguantar, aguantar, aguantar. Te remataba, te noqueaba. Y esta ha sido esta Marruecos en el Mundial. Entonces, hoy. ¿Pasa por el hecho de que Cristiano Ronaldo no tiene los suficientes minutos en la cancha? Sí, sí. O porque hoy se encontró y se alinearon también los planetas frente a una Marruecos. Que yo sí, creo que ya no es una sorpresa. Es una realidad. Y es una candidataza. ¿Nos guste o no nos gusta su estilo? Esta semifinal es. Esta semifinal. O sea, a quien le guste el fútbol, a quien no le guste el fútbol. Marruecos, aquí está. Marruecos hoy está por encima de Brasil. Tiene posibilidad. Está por encima de España. Está por encima de Alemania. Está por encima de... ¿Cuántas elecciones? Oigan, Marruecos hoy, eso sí. Mata gigante. Sí. Y le doy un 50% de que Marruecos hoy esté haciendo la sorpresa del Mundial a Bono. Las actuaciones de Bono en el arco han sido impresionantes. Y hoy por hoy, solo para el tema inicial, Jenny. Me duele lo de Cristiano, por ejemplo, que 45 minutos eran suficientes para que Cristiano marcara una diferencia. Porque el tiempo que jugó, marcó diferencia. Portugal no le tenía tantas caras. Pero ¿qué saben qué pasa también? Es que para mí no solo es el tiempo. Es todo el contexto. Cristiano Ronaldo es un hombre que tiene que cultivarse a sí mismo. Motivarse a sí mismo por todo lo que recibe a nivel externo. Las críticas, la gente está esperando que falle. ¿Se acuerdan cuando Georgina, la misma Georgina, que por cierto es la pareja ideal de Cristiano por cómo lo apoya, dijo, tus 12 compañeros estaban cantando el himno y las cámaras enteras del mundo entero estaban con CR7. Sí. Para ver qué cara tiene porque lo tiene ensantado como suplente. Es como si la gente esperara que el hombre falle para mofarse de eso. Hoy hay muchos que celebran que CR7 esté fuera. Les encanta, se tiene júbilo. Que come de eso. Entonces es un jugador que sabe. Imagínense ustedes, es el jugador, es la persona en el mundo más seguida a través de redes sociales, Cristiano Ronaldo. Por encima incluso de artistas, de la música. Imagínense ustedes el bullying cibernético, todo eso. Tiene que tener la confianza, por lo menos de los suyos más cercanos, para ver a un CR7 más confiado. Ese hombre que te salta y te conecta un balón y lo manda al fondo de la red. Ese hombre que le pega de primera intención, que te hace un tiro libre y te mete un gol. Es un hombre que también necesita la confianza, por lo menos de su núcleo cercano. Y en esta ocasión no lo tuvo. Entonces, si no lo tenés, ¿cómo pretendés que el hombre reaccione? Menos cuando ya hay otros agravantes. ¿De dónde viene? Viene de un pleito de su club local. Viene de entrenar aparte. De no jugar, de no tener ritmo. Creo que el problema de Cristiano Ronaldo es previo a Qatar 2022. Esa decisión de volver al Manchester cuando Manchester está con problemas internos. Pero fue capricho del Manchester, no de Cristiano. Sí, sí. Pero si llegas a tu selección, donde sos quien sos. Bueno, CR7 es quien es, a donde sea que llegue. Y por eso llega como llega, donde quiere y a donde quiere volver. Y va a seguir haciendo lo mismo. Pero si llegas a tu selección, lo mínimo que esperas es que tu gente te respete las rayas. Y te respete el romper récord que sos. Te respete el profesional disciplinado y extraordinario que sos. Y eso creo que no lo tuvo. Usted menciona algo bien importante. Que Cristiano es un jugador que le gusta vivir de los retos. O sea, me refiero a que es un jugador que cuando más lo critican, cuando más se la ponen difícil, sale a que conocemos hoy como el comandante, como CR7, como Superfly, como lo que quiera decir. Es lo que dice Jenny, si le hubiese dicho súbete en el medio tiempo. Solo vos puedes cambiar eso. Te necesitamos. Te necesitamos. Aunque no sea cierto con que se lo diga. Le mete dos goles. Necesita subirte a tu gente. Necesitamos dos goles tuyos. Y que le diga, vamos a buscarte un balón parado, vamos a buscarte cabezazos. Están contigo y todos vamos a apoyar para que nos metas. Solo eso necesita un hombre como CR7 para funcionar. ¿Sabe qué ocupa Cristiano? Un reto. Cristiano es un deportista que vive los retos. ¿Por qué se fue de la madre de Cristiano? Porque ya no tenía que ganar nada más. Ya lo había ganado todo, como él mismo lo dijo. Me voy porque ya siento que cumplí un ciclo. O sea, ¿qué más puedo ganar de la madre? Seguí ganando Liga, seguí ganando Champions. Ya lo gané varias veces. Ahora me voy a la Juventus a buscar un nuevo reto profesional. Jenny, para mí hoy Cristiano tendría que el técnico jugar la psicología con él. Dice que es su amigo, ¿no? Y no lo hizo. Y decirle, Cristiano, hoy tu selección, tu último mundial, porque es el último mundial de Cristiano. Te está diciendo, hey, te ocupamos. Seguro que hubiésemos visto otro Cristiano Ronaldo. Y de acuerdo contigo. Y no en este último partido, sino desde un inicio. Desde un inicio. Y ojo, que Cristiano empieza el mundial haciendo un gol. Sí, de final, pero haciendo un gol. Hay que reconocer, o sea, la cuota goleadora de Cristiano es demasiado alta para tener en el banquillo. Y yo entiendo que te suplen con alguien que rinde muy bien. De acuerdo. Sí, pero para que puedas tener un suplente a esos niveles, tenés que tener un suplente que tenga los balones de oro que tiene ese R7, las rayas, las Champions. Porque a nivel mental es lo que se necesita en estos casos. Porque el nivel mental es el que vota a todos estos hombres. Y la experiencia también. A llorar al suelo cuando pierden una oportunidad. Y la experiencia, me refiero a que Cristiano recibía de espalda 25 marroquíes, pero a Cristiano lo mirabas tranquilo. O sea, lo mirabas, no relajado, porque no estaba relajado. Lo mirabas como una experiencia que él sabe, Jenny, que él con sus virtudes, que con sus virtudes se da la vuelta y encara un penal. O sea, me refiero a esto, a este rodaje, a esas decisiones. Me refiero a darle méritos a esta Marruecos, porque si hay un trabajo base, es un trabajo interesante lo que está haciendo este país norafricano, porque ellos están al norte de África, decía en la entrada, por eso que no jugaban como árabe, menos como africano, sino que con una mezcla de europeos. Porque de estos 26 futbolistas, son 14 los que han nacido fuera de territorio marroquí y han hecho un escauteo y han ido a buscar, incluyendo a Bonu, que por ejemplo, nació en Montreal, Canadá y representa los colores marroquíes. Hakimi, que nació en Madrid y ya saben que decidió jugar para su selección marroquí, porque hicieron ese escauteo de todos estos futbolistas que nacieron fuera de Marruecos y les llevaron a un centro de alto rendimiento y han hecho de esa selección con muy buena fibraje, muy buen aspecto físico. Lo han potenciado, ¿cómo? Incluyéndole la calidad, la técnica, la táctica que se forma fuera de territorio marroquí, como lo ha sido Europa. Ese es hoy un producto real hecho por esta selección de marroquíes que decían, no es una casualidad, es el producto de una visión, una visión que comenzó en el 2010 y 12 años después está teniendo sus frutos, porque son la primera selección africana que se meten en esta Copa del Mundo de Qatar 2022. Y para cerrar, compañeros, esta sección y esta primera parte, porque tendremos tiempo de seguir analizando los adioses más tristes de esta Copa del Mundo, vemos cómo ha quedado este cuadro de cuartos de final. Una vez se dieron los cruces, ¿imaginábamos semifinales como estos? No. En el caso de Francia y de Inglaterra decíamos, hey, iba a ser la más pareja, ¿no? Aquí está bien Francia por ser la campeona, tenía como que esa ventaja, pero en la otra llave hablábamos de Portugal, y en la de Brasil no hablábamos de Croacia, hablábamos de una semifinal sudamericana, y que iba a ser una final con un país sudafricano, bueno, con un país europeo y el otro sudamericano, y aquí parece que puede ser una final europea. El grupo F. El grupo F de Croacia y de Marruecos. Ojo con eso, ¿no? 50% de representación, o sea, los dos clasificados en el grupo F. Sí, excelente servicio. Los dos clasificados del grupo F son dos semifinalistas. Y que no eran favoritos, porque en el grupo estaba América. Bueno, Croacia sí, por ejemplo. Es su campeona del mundo. Sí, Croacia sí se nombraba como de las que iba a pasar de fase del grupo, ¿no? Yo creo que se fuera que les decía en el programa, que ojo con Croacia, ¿no? Que Croacia va calladita, va avanzando. Y ahora creo yo que después de ver lo de Argentina con Países Bajos, vamos a ver, esto es un partidazo. Miren, a mí no me parecería descabellado por la motivación que tiene Croacia de que veamos una final repetida. Otra vez, Francis. Es que Croacia... No ves una final de Marruecos, Croacia, ¿te imaginas? No, 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 no la veo así. Pero yo ya no digo nada, porque desde que yo dije que aquí no había nada en discusión, estuvo todo en discusión. Y desde que Georgina le puso a Cleopatra la camiseta de... Yo creo que ya sería mucha sorpresa lo de Marruecos en una posible final. Es que no es sorpresa, le he explicado, tengo 10 minutos de estar explicando a Roberto que no es sorpresa, que es producto de trabajo y cómo se ha dado y cuál ha sido la base. Tal vez en su momento de fase de grupo, ¿verdad? Para mí sigue siendo sorpresa, o sea, aquí nadie, nadie en el mundo me puede venir a decir que a Marruecos lo dan, ni siquiera en octavos lo dan a Marruecos. Ni siquiera en octavos lo dan a Marruecos, por favor, a mí nadie puede venir así que no es sorpresa. A mí Marruecos es sorpresa, sí. Yo creo que ni ellos, yo creo que ni ellos apuntaban tan alto, ¿no? Es más, Samuel Etosi dijo que Camerún y Marruecos iban a estar en la final. Bueno, claro, el presidente de la federación de Camerún y Marroquín. Y los ve seguidos, ¿no? Los ve seguidos de cómo andan jugando, pero no creo yo que... Yo creo que se queda con Francia, no sé, es que esa crema sea... Recuerden, recuerden, está Rocky Balboa del Mundial, recuerdenla. ¡Gracias! ¡Gracias!